El empresario Francisco Acosta Leos manifestó que del ayuntamiento capitalino no se conocen acciones o planes claros para regular el ambulantaje. Exigió control sobre el segmento informal, en especial durante la recta final del año. Que no se vaya a desbordar el ambulantaje como ha pasado en otros años. Pues dan entrada a todo el comercio informal foráneo. Entonces ahorita ya estamos viendo los de venta de bufandas, de guantes, cómo están los carros, a todo lo que da. Reprobó que la autoridad permita la competencia desleal para el segmento organizado. Aquí San Luis Potosí les abre las puertas a todo el comercio informal del país. No lo saca, bienvenidos. Indicó que en otras entidades hay mayor regulación y pareciera que eso les motiva a trasladarse a San Luis Potosí. Llegan muchitos y ya a uno les gustó quedarse aquí. No, pues esperamos que se ponga las pilas el ayuntamiento. Con imágenes de Humberto Alonso, Paulino Rodríguez, Noticias Canal 7. Gracias por ver el video.